¿Qué es la ropa interior? ¿Qué es la ropa interior? ¿Qué es la ropa interior? Con toda esta fiebre de tener más de lo que se tenía, el volumen. Entonces, ahora esa mujer de los 90 cayó como en cuenta de la comodidad y volvió y le apostó al top. Ese fue como el principio de nacimiento, por ejemplo, de la incursión de nuestra marca en ese mundo de la mujer. Una marca que había sido muy masculina apostó por la mujer porque le trajo como regalo el top en tejido tipo simples. Que el top antes se utilizaba mucho para deportes, exclusivamente para deportes. Exacto. Es que precisamente nace porque la mujer en los años 80 se hace consciente de todo el tema del gimnasio. Entonces, encontró esa prenda que le daba el soporte para el gimnasio, pero que no tenía varillas, que no tenía broches, que no tenía sujetadores o controladores. Esta prenda que estamos viendo no tiene nada de lo que tú estás mencionando. Mira, esa por ejemplo, si ella se da la vuelta, vamos a ver que atrás no tiene sino el típico varilla, pero es porque esto, la típico cierre, porque esto es un strapless. Ajá. Incluso tú tienes ahí la muestra del deportivo, pues que creo que todas conocemos. Los que todas conocen como el concepto simples, que no tiene costuras laterales, que es una prenda que envuelve como una segunda piel, y el concepto es de camiseta. Te lo quitas y te lo pones como una camiseta. Inclusive el tallaje es SML, como de camiseta, como de tícher. Ajá. Este que ella estaba mostrando va a tener esa base de tallaje porque no va a estar sujeto a la medida estándar de copas. Pero, por ejemplo... Entonces va a haber una copa estándar tipo B porque es una prenda mucho más flexible y más amable. Pero, por ejemplo, esta, Gildardo, me gustaría tocarla porque muchas mujeres que somos de busto pesado le tememos un poco al tema del topo. Sí. En cuanto al sostén y al poner todas las cosas en su sitio. Una prenda como esta, que tiene la tirilla gruesa y tiene unas características especiales, ¿le sirve el busto pesado? Claro, esto está diseñado para busto pesado porque también la corsetería siempre ha presentado a la mujer una prenda muy armada. Esta es nuestra evolución a corsetería. Entonces esta te está regalando el volumen. Esta prenda sostiene tu volumen. Se construye alrededor de tu propio volumen. Entonces en el punto de venta a veces al comparar esto con esto pensarías, uy, qué prenda tan fea. Tan mal acabada. En realidad es que esta te está regalando soporte y volumen. Esta va a trabajar con tu propio volumen. Te lo va a armar. Entonces miren, por ejemplo, esta prenda. Ay, esa es divina. Al dar la vuelta vamos a ver que. Pensando en los escotes. Se trabaja como una t-shirt, como un top, completamente lisa y arma muy bien en el cuerpo. Inclusive miren que la modelo se le ve muy bien porque separa muy bien el busto para ciertos tipos de vestimentas, tipos de t-shirt o de vestidos inclusive que son más escotados, más abiertos. Entonces tiene muy buena separación y muy buen calce la prenda. Ay, el panty es hermoso. El panty es el otro concepto. Como ella lo expresaba en un principio, la ropa interior no tiene que ser incómoda. En nuestra marca el concepto es el verdadero confort, viene desde adentro. Y además, una prenda cómoda no tiene por qué ser fea, porque ese era otro concepto errado que teníamos. Entonces si nos poníamos una prenda que de pronto tenía un mayor control o que era mucho más cómoda o que era sin costuras, era una prenda de viejita. Ahora es tener las dos en una, el sex appeal y la comodidad. Esto por ejemplo lo llamamos viva libre, porque miren que es un panty que no tiene los acabados tradicionales, es una prenda al corte. Entonces el temor de la gente a veces es, uy, pero eso se me va a desarmar. No, eso es un tipo de tejido muy especial que se llama indesmayable, porque las mallas no se van. Es un tejido de punto muy cerrado, muy fino, que permite que la prenda esté en su lugar y que se adhiera de manera natural al cuerpo. No se marca para nada, se puede ir con pantalones bien acusados, con vestidos de más que es ancha, entonces es para el gordito que se hace en la parte de arriba, o sea, donde es el nombre y la cintura. Ese gordito que se hace ahí cuando uno utiliza, o sea, calzón delgadito es terrible, eso es lo que le permite a uno emparejar. Entonces de todas maneras todos esos conceptos hoy en día han evolucionado, entonces la marca le quiere brindar a la mujer esa corsetería tradicional, vuelta a retomar desde el concepto del verdadero confort viene de adentro, desde la prenda que no tiene por qué maltratar, y por eso están estos nuevos top con estructura, que es como los estamos llamando. Estos top con estructura, como este que nos mostrabas, tienen que tener algún cuidado especial, tanto en lavarlos como en almacenarlos para que conserven la forma. Es muy importante porque de todas maneras está pre-hormado en esa copa de espuma, entonces sí hay que tener mucho cuidado en la lavada, en el tratamiento, porque es una prenda delicada que puede terminar quebrándose. ¿Es de los que se guardan así o de los que se tuercen y se guardan? No, dobladito. Dobladito así, pero no meter una copa contra otra porque les da celulitis, ¿cierto? Claro, empieza la celulitis. Sí, sí, se llena el que queda así, se maltrata y después yo digo celulitis. Estoy por creerte que no tiene celulitis porque después no sabe qué es. No sabe lo que es. No, no tiene miedo. Sigamos con estas prendas porque acá atrás la plateada y la dorada tiene características muy especiales. Sí, esta era como por recordarles un poco cómo ha sido esa evolución del top, esa prenda que decíamos tan desarmadita que se ven los puntos de venta, pero que a la final son las que han dado la evolución desde el mundo deportivo. Hoy en día regresan al mundo deportivo y lo queremos presentar en la marca también como una nueva opción de corsetería, una corsetería mucho más liviana que la llamamos el top con estructura dentro de la marca. Es increíble ver este dorado y este plateado que también habla de la personalidad de la usuaria. O sea, de hecho, como soy, como vivo, como visto, se ve reflejado en el interior. Entonces, si te gusta el estampado, si eres más clásica, en eso entonces también se cuida a la mujer en comprar su ropa interior. Claro, ahora miren los cambios que se han dado. Es que acuérdense que era ropa interior. Yo me acuerdo por allá en los 80s y 90s, con el tema de las sombreras, las blusas tenían un velcro interno para que la tira se agarrara y no se fuera a salir. Eso era casi que pecado de urbanidad. Sí, era una cosa que ahora el pecado es no mostrarla. Claro, entonces por eso las marcas evolucionamos a todo este trabajo con las tiritas para que si de manera casual la tira aparece, tenga ese toque de encanto de la personalidad de la usuaria. Se vea bonito, se vea femenino. Eso también se ve que es cómoda. Miren, también el escote bien distinto, el mismo concepto de top llevado hasta la corsetería, le va a brindar soporte, le va a brindar volumen, pero es una evolución dentro de la marca de esos conceptos a una prenda que ya tiene estructura, que ya le brinda ese volumen, que se va a ver diferente en el punto de venta, pero que sigue conservando ese concepto de el verdadero confort, viene desde adentro. Este en este caso tiene las tiritas que se pueden cruzar atrás también. Claro, es también posible cambiar las tiras y amarrarlas para el tipo de prenda. Ay, mi lo que me gustaría es uno de esos que permitan, como, a ver, ¿qué te digo yo? Como hoy la espalda es tan importante, pues te lo voy a pedir de manera especial en nombre de muchas mujeres. Sí, porque lo busqué y no lo encontré. Como hoy la espalda es tan importante, pues existen unas copas que uno se pone y todo eso, pero eso igual se cae. No, es incómodo. Uno que permita como poner bien cómodo acá, pero que se sostenga en la cintura. Se los puedo recomendar para la próxima colección, ya que... Vamos a trabajar en el diseño, a ver qué... ¿Qué logramos como estructura? Pero esto de tener comodidad y verse bien, verse bonitas y que las cosas estén en su sitio. ¿Sí o no? Que todo esté donde tenga... Las dos cosas estén en su sitio. El otro tema muy importante es la fibra. Normalmente la corsetería evolucionó desde los algodones y hoy en día la fibra protagonista es la microfibra. Una fibra ultraliviana, ultratranspirable y por lo tanto hipoalergénica, que inclusive en el panty, hoy en día está llevando a que la mujer no necesite la entrepierna o puente en algodón, porque es una fibra que mantiene la zona íntima femenina seca, que es lo ideal. Que viene esa evolución de todo como si o no. Pues divina esta nueva colección, hoy aprendimos de corsetería. Como siempre el agradecimiento ya se volvió la modelo de las pies, gracias. Ya también. Es un cabaleo pero siempre está con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, llegó el monstruo de la cocina aquí a las tres gracias, hoy con un solomito de vino tinto, pero maravilloso. Y mientras vamos acomodando todo en la cocina, recordarles que hay muchas formas de comunicarse con nosotros. Una que nos fascina es el Facebook, el Twitter también, estamos siempre pendientes de los trinos de ustedes a través de este medio. Y en Facebook nos encuentran como las tres gracias, buscan las tres gracias, programa de televisión, o tenemos una página también que es complicidades.tv donde actualizamos temas y repetimos muchos de los invitados que tenemos en el programa para que los puedan ver a cualquier hora. También a través del correo electrónico, pautalastresgracias.gmail.com, o no, la llamada, la clásica. Ajá. Entre otras, mañana el programa va a estar tan bueno. Como siempre. Ay, sí. Sí. Es súper chévere. Es una obra que ha estado alrededor del mundo con un éxito total. En Colombia creo que ha tenido llenos, en Bogotá fue excelente. Y ahora que llega a Medellín es súper chévere porque habla sobre seis miembros que tienen problemas de desorden compulsivo, o sea, el TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Exacto. Esa vaina, esa misma. Esa. Y resulta que están esperando al psiquiatra, pero el psiquiatra nunca llega. Entonces, entre ellos mismos solucionan sus problemas. Está buenísimo. Imagínense que el fin de semana que estuve reunida con unos amigos, uno de ellos ya la vio. Y me decía, no se la pueden perder, es una única función en Medellín, pero las actuaciones de todos son entretenidas de principio a fin. Y los actores vienen mañana, ¿te gusta el teatro? Mucho. Rico, ¿sí o no? Ellos van a estar en función el sábado. Ay, y la que está también en Medellín es la Azcárate. Sí. También. Y tenemos invitaciones para ir a ver Alejandra Azcárate. Y en el teatrico también está Amparito. Amparo. 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 Un montón de cosas buenas. Ajá, hay mucho para hacer. Bueno, vamos a seguir con la cocina de las tres. Pues gracias y mañana también son guajiro para que bailemos salsita un buen rato y empecemos el viernes. Como debe ser. Sí. Vamos a tomar.